Música Cuando hice un achalai Como que he vivido a mi madre, ¿no? Achalai Adiós Adiós Después de muchos caminos, jugando la vida con mi soledad Vuelvo y le encuentro a mi madre, vestirse de pieza al verme llegar Siempre la misma caricia, prendida la mano junto al delante Como apretando la vida, que ya por los años se quiere escapar Como apretando la vida, que ya por los años se quiere escapar Gerencia, rinche gerencia, en su gobierno con todo barato A mi hermanita, la ausencia, que viva mi madre y que puro es amor A mi hermanita, la ausencia, que viva mi madre y que puro es amor Música Música Hay un redito de luna, que en su caminera se vino a dormir Música Y si me siento asolado, bendita sus canas, que bello es vivir Ay, si me siento asolado, bendita sus canas, que bello es vivir Música 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 De nuevo estoy en el malo, ya sabe mi madre y me viene a buscar Música 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!